A la hora 18.40 se recibe un llamado al 106 de la Armada Nacional, donde se informaba que un hombre se estaba ahogando en la playa Achiras, de la fortaleza de Santa Teresa. A las 19.30 aparece el cuerpo en la zona de las piedras de la playa Lamosa. Es retirado por algunos guardavidas que ya habían finalizado su tarea, y se lo intentó reanimar en varias oportunidades. A las 20.45 se constató que el hombre estaba fallecido. El turista que murió ahogado en la fortaleza de Santa Teresa fue identificado como Darío Damián Estramil Umpierres. Tenía 26 años y era del barrio Manga de Montevideo. Había llegado al parque de la fortaleza de Santa Teresa con unos amigos. La otra tragedia también ocurrió a la hora 18.40. En esta oportunidad, en punta del diablo. En ese balneario, un hombre de 36 años se encontraba acompañado por una mujer de 26. Los dos se encontraban encima de las rocas. En determinado momento, una ola los golpeó. La pareja cayó al agua y el hombre desapareció de la superficie. Otras personas que estaban en el lugar ayudaron a salir del océano a la mujer de 26 años. Pero Juliano Posadas Calece, de 36 años, fue arrastrado por la corriente y desapareció de la superficie del océano. Ahora se trabaja para tratar de ubicar el cuerpo del turista. La pareja había llegado desde Parque del Plata, en el departamento de Canelones, al balneario Punta del Diablo. Y además, un guarda vida rescató en el río Cebollatí a un hombre que le dio un ataque cardíaco cuando estaba nadando en el río. Se hizo un rescate de un joven de 26 años que se largó a cruzar el río. Y bueno, lamentablemente se largó y bueno, cuando llegó al medio del río empezó a pedir auxilio. Y bueno, ahí fue donde tuvimos que intervenir a sacarlo. ¿Lograste alcanzarlo? Sí, logré alcanzarlo, a sacarlo. Un poquito más que yo demorara, no más ya lamentablemente el joven se iba abajo. Y bueno, la verdad que lo sacamos con vida. ¿Qué le pasó? Le vino un paro al corazón. Bueno, lo reanimamos y bueno, ahí se hizo el traslado hacia la policlínica de la localidad de Charquea. Y bueno, después se hizo el traslado hacia la ciudad de 33. Cuando logré sacarlo ya lo saqué inconsciente. ¿Y se recuperó? Sí, se recuperó y bueno, ya gracias a Dios anda ahí en el pueblo.